No somos la página más pegada, ni la número uno. TheUrbanFlow507.net Somos la más escuchada. Variación musical TheUrbanFlow507.net Trayéndote los mejores mixers. Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! DJ Pilla, el artillero ¡Suscríbete! 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 Mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada En agonía, con ganas de reclamar O sea, quien nos cuida y nos protege Como tú siempre lo has hecho No duramos y dormía Con esta vista y tu pecho Y despierta mis mañanas Con chulega y besitos Esta Navidad, quien alborre el árbol y el Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Y me da la garantía de que volverás a casa Porque miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién No sé lo que me pasa con mi mami Que ya no me quiere ver Ya no me quiere hablar Se fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña De adónde estará No merezco lo que me hiciste, morena Ya no como, ya no duermo Esperando tu regreso Ay Dios ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay dime mami ¿A dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? Cuando volverás Dime morena ¿Y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me haces esto muer? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi Luchaban por nuestro pulvenir Tú cuidadas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre Una excusa Que tú ganas al fin Él se burle de ti ¿Pero qué hago hoy aquí? Aunque quiera ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y lo sé por ti Hermanita Él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Realmente no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras La rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Te hizo ese moreto Lloras Cuando escupe tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin vida Por pegarle a una mujer Él no es digno De que tanto lo ames Pienso bien Tú eres la culpable Y tú lo ves Te vi llorar Viviste la ronda Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robo ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no sepa más defectos Con pretextos Sin cambio Siento rencor Ay, baby Ay, baby De que no Y lo detesto Para que no Que fue mío Que al vuelta Me ha sido yo Que hoy me consideré Mi amigo Y me hable De que te vive La batalla Por tu amor Regale Regale que el amor De la noche Imaginando que el sexo Entra la compasión Y me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui chiquillo Y sombría Superó Agregale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Para creer Que no eres Lo único Que tu amarías Que estúpido Fui largo Con el premio Y yo estoy mejor Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Esta amistad Me agrada Pero exige Un poco más Siempre he sido sincero Y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear Un poco más tu visión Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor Dime que te excita Y tu exposición Seré el maestro En mi casa En la escuela Pórtate bien Y aprende cosas nuevas Que lindo cuerpo tienes Acuéstalo en mi cama Pide lo que tú quieras Que te empiezo a acariciar No mires el reloj Olvídate del tiempo No dañes la ocasión Y apagues el celular Ninguno somos niños Y esto es un delito Si de algo no se acusa Ríete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gusta suave Lo hago como quieras Cuidao y piensa que la nube es buena Repárate para la gozadera Yo te fui muy claro Te dije lo que quiero En este mundo Falta más personas como yo Disfruta del momento Que aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo Uso le tienes que dar Yo no hablo mucho Ni regalo Ni pa' decidir Te voy a mirarlo solo Yo soy judío Y yo no sé de nada Pero tengo trucos Y pocas palabras Pisa lo bien Te invito a mi cama Y Dios ahorita Suena la guitarra Vení Le gusta mi bachata amiguita Venenas Ven mi amada Cierra la puerta y no digas nada El tiempo es corto y como mi guitarra Quiero tocarte hasta saciar las ganas Usa bolero y flores en la cama Y ya no aguanto Mi piel te llama Yo quiero tomar Si te voy a dormir Llamo aquí No seas mala Se ve bien chichi No es una locura Mucho miedo Una aventura No son los años Y aún sigo aquí Sabes lo mucho que te amo Y no existe una malicia en mí Que me merezco que tu vientre represente otra razón por vivir No te imaginas lo hermoso que es traer un brillo al mundo por amor Que respete todas las noches que me legaste por el poder del amor No sé por qué no quieren darte la oportunidad Haces que me motive y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y ruedamos con la situación Dura Bien, bien dura Dime qué tengo que hacer Si es que tengo que pagar Para verte desnuda Yo quiero hacerte venir otra vez Yo quiero verte de nuevo, bebé Yo te bajo el mundo a tus pies Por solo verte chingando otra vez Caile Pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Tú solo caile Pa' que me baile Yo quiero darte, darte duro como es Ananae Ananae Yo quiero darte, darte duro como es A toda vez No sé como nosotros Por eso es tan convidioso Aquí sí fronteamos como es Tenemos de esto, tú no ves Estamos brillando como es Caro de la cabeza hasta los pies DJ Villa, el artillero Yo estoy en la movie matando cabrón No seas terco Lo que tú cobras el humor Lo que yo no te enferco El demonio de Bush Los zapatos de Moli Estoy ilimitificado Como que no hay rechazo Sabe que no hay amor Puesto pa' los jens Pa' sacarme el Benz Pa' la heba en mi DMs Últimamente estoy volando Modelo extranjero a pasar el weekend Y como quiera me llama Pa' recordarle en su cama Lo que hicimos en la tienda de Louis Vuitton En condado en el baño de Dama La toco y le cambio el clima Y a Anet García Cuando se vira me dice Dame como le daba El tira Qué atrevida Le quito su panty con mi boca La agarro por el cuello Y se vuelve loca No conoce amor Solo conoce el sexo Siempre vuelve porque le doy Como que estaba preso Y le tiro peso Me pide que le hable malo Se tuve de dulce tu cama El trago Yo sigo el diablo Me apura la nueva Estor para mi que pido Siempre hotellas Tengo pa' gotito Y tu memoria se entera La sangre sobre el agua pesa Tenemos encima ocho piezas Tú el que me venga de Chotibira Vuela que a comer pico lo besa Yo tengo una gosuleta con dos tetas Los míos son tan naturales Tal que tenemos un culo completo No me paro de pensar No me gusta la marihuana No podemos tenerte No me gusta Un día me quiere Y al otro no sabe qué hacer La unidad móvil El travieso Junior Será la manera de cómo lo hace Quiero el pecado Pa' hacer lo que pase Un día me quiere Y al otro no sabe qué hacer DJ Villa El artillero Será la manera de cómo lo hace Tiene el pecado pa' hacer lo que pase Un día me quiere Y al otro no El travieso Junior Dice que como yo no he visto dos No Solo me pide intimidad Un par de horas de más Apagamos el celular Y nadie llama Dime que lo que tú quieres que te haga Vamos a romper la cama Tengo vicio de ti No quiero que te me vayas hasta mañana Y es que como tú ninguna Yo te bajo la luna Si te metí pa' encima ENDE Estoy en betones, estoy en betones, estoy en betones Ya me subió, ya me subió, ya me subió, ya me subió La foto está como un arcoí La foto está como un arcoí Ya me subió La foto está como un arcoí Báilame en el tubo, estoy robando por tu culo Ya no se pone los panties pa' coger con el culo Demasiado en los patronas no les para nada Cuando se me ponen cuatro la pongo fina Y siento toda la vaina, parece brasileña Sigo el tema del bobo que se guarda con la gente Y la pago, se me llena esta tuya Y la Playboy quiere venir con el bobo Báilame en el boast Tu mujer sofocada, quiere que le de un pedazo. La loma la tengo en cuatro pedazos. El kilo lo vendemos de a pedazo. La vaina está bajando, loco tomo, loco tomo. Yo le tengo una once marihuana y si la quieres por pedido la busco en una patana en Chuquiteo. En Molineo no hay gente sana. Mariao por el Brom dando vueltas en la manzana. En Chuquiteo, fumeteo, tarjeteo. Molineo, Molineo, Molineo. Dale T-T-U, 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 T-T-U. Dale T-T-U, dale T-T-U, dale T-T-U. Dale T-T-U, dale T-T-U, dale T-T-U. Si van gastos una pinta nueva. Y andes loquera, tienes tu cartera llena. vuelve para el alcoolicito que tipo suena. Si van gastos una pinta nueva, y andes loquera. . . Mira, wow, mira, wow, 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 wow. Mira, wow, 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 wow Llegan los tígeres en la verdadera ganga El hombre El hombre mesitoso del país Con demagogos no hago trato Si tú tienes lo que yo quiero agarrar y te contrato Escriptor, diseñador, modelo, arreglo y productor Mi competencia se mudó para el crédito redentor Kipeja 2020, apartamento 2020 Lo único que me falta es tener un hijo 2020 A mí me tiran ciego, sordo, mudo y desmayado Hay uno que me tiene de mi tolo, cojo fiao Pidiendo y pidiendo y los réditos subiendo 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 Pidiendo y los réditos subiendo La unidad móvil El Travieso Junior El Travieso Junior Pidiendo y los réditos subiendo Pidiendo y los réditos subiendo ¡Gracias! 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 Quiero que sepan que no vine a pelear, mi tiempo de guerra pasó, y ahora escucha lo que le digo yo, yo no vine a matar, quiero que sepan que no vine a pelear, mi tiempo de guerra pasó, y ahora escucha lo que le digo yo, ay sí, ay sí. Al baile yo quiero entrar, y los policías no me dejan pasar, porque dicen que soy menor de edad, a como de lugar me le voy a escapar. Al baile yo quiero entrar, y los policías no me dejan pasar, porque dicen que soy menor de edad, a como de lugar me le voy a escapar. Y los policías no me dejan pasar, y los policías no me dejan zar la cacia, y los policías sikee tu pata que vienen todos como chino. Que se prepare, que se prepare soy yo, que se le fortale, la voz para darme la fila todos. Hablan de bronca y lo van a aguantar Si quieren guerra, que se forme Hablan de bronca y lo van a aguantar Si quieren guerra, que se forme El bolsa Porque ahora me acompaña, la champaña Encazulando, la vista se me empaña Que cuando arruno, prendo y fumo Tu silueta la dibujo con el humo Cuando es así, lo que me mata es tu actitud Producto del gato, son mi gola de Santa Cruz Estoy claro contigo que la cama es magnitud Tu prendes los lips, tu prendes los blues Rica, morena, pero de buena tatu Me encantas tú, ninguna como tú Tengo flow, igual poco, muerda, poli, doli, blue Y yo fumando una yerba que parta como cumbos No me da la gana de ese latte Pero voy a tener que hacerlo, tú te salvas que ese culo Siempre quiero morder los guerrilleros Por estupideces, si tú te comes el maco Cuando te apetece Mami, los celos no son celos, na' Pásela, no es necesario, ma' Mami, no te engañes si los celos no son, ma' Con estado mental Mami, los celos no son celos, na' Pásela, no es necesario, ma' La unidad móvil, el travieso junior Mami, el me agrado mental Tú quieres algo de diferente, lo supongo Te invito pa' mi tierra y termina bailando congo Tú eres mi yewe, por eso es que yo te monto Dice la chichi pretty, donde quieras te lo pongo No soy ni un chinfra, mami, ni un tonto Con la hierba... DJ Villa, el artillero. Yo estoy craneando una lección, pa' ver si salgo en la televisión. Ya que es locura, está clara que vengo de un ghetto donde nadie dura. Tú mi colegio donde no pago colegiatura. Si tú nalgas fuera en una materia de seguro, ¿qué pasó con cinco? Esa asignatura ya está dura. Tremendo movimiento de cintura, logra subirme la temperatura. Y si me noto un poco tosco, no lo duda. Me mando un par de fotos sin censura. En Pityway yo soy el rostro. Tony, Tony, Tony. En Pityway yo soy el rostro. Este es el sonido de los gangsters. Entre putas siempre con mi amigo el karma. Si tú quieres llama. Tú sí pa' que te distraigas. La cuarenta pa' que caigas. Por amor ya no decaigas. Si tú ni sientes, che. Qué puta tú eres la que más enrola. Pretty little liar, te sientes mejor sola. Un maniático, una jena y cuatro rosas. Y una pistola. Esto no es de clarividentes. No te conviene un delincuente. Y a mi menos una puta enamorada siempre miente. La que más se enrola. Pretty little liar, te sientes mejor sola. Tienes que subió un estado diciendo que se siente trece. Tienes que quita. Que aún teniendo compañía en casa. Se siente sola. Que con el novio ya no puede más. La llama me lo dice. Después nuevamente me recalca. Que quiere acción y yo no estoy pa' hablar. Yo soy pa' no complacerla. Mi nena. Le hice mil propuestas. Ya toda estaba dispuesta. Yo sé que tú quieres. Tú sabes que yo quiero. Yo el clima está que se presta. Si él te llama, eso no importa. Te lo sacas de la boca y le contesta. La intención es lo que cuesta. Es queriéndote. Tú. 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 Me lo implemento necesario. Tengo el carro que quieres que pase por tu carretera. Dile a tu novio que no me amenace. Que venga bonito y que camine por la acera. Que hoy yo seré tu Santa Claus. Porque. Voy a darte una noche buena. Nena. Mami dime qué vamos a hacer. Porque sé. Que tú tienes tu novio. Y sabes que yo tengo a mi mujer. En reiteradas ocasiones me repites' que me quieres. Y sabes que yo te quiero también. When me hablan de ti me pongo triste. Mi reclamo tú lo tomas como chiste que mañana repetíamos pero tú mentiste Ahora me tienes que en mi libro ya leíste No tengo ganas de confiar en una mami que me ve como juguete sexual Que si me agarra mal parqueado no quiere penetración, ella prefiere sexo oral Me siento como Grey en el cincuenta poses Dentro de mi coche subo en la ventana, nos escuchan voces Ella cantando yo que aprovecho la noche Y manos haciendo que el brasil se le desbroche Mami, tú hablas mucho DJ Pilla, el artillero La unidad móvil, el traveso junior Si tú hablas mucho, no te vuelvo a matar Las veces que te daba de una vez te ponía a hablar Así que no me escribas que tú me quieres robar Que lo que guagua DJ Pilla, el artillero El travieso junior Instrumentos en planes de mi gira Casi viendo la vida, chocamos con la realidad Un bindi por lo que son puros Los que no doblan en los bobos A ver Sin cuerda Menores patrullando las veredas La web que está sonando duro Duro En los fines de semana Weekend TheUrbanFlow507.net El artillero Lo que se hace es una vez De la calle Unidad de la calle Hay muertos que me olvidan Y vivos que para mí están muertos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.